Buenos días, se encuentra en esta plaza de la Constitución el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. General Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Doctora Claudia Sheinman Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Comisario general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. Licenciada Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de protección civil. Y licenciado Fernando Zuinaga Cárdenas, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, quienes se dirigen al hasta bandera monumental. El presidente de la república realizará el izamiento de nuestro labro patrio a media hasta. Simultáneamente, escucharemos canto a la bandera. O Santa Bandera de nuestros jardines sube a la gloria de los tafetales la sangre apegada de los paradigmes del verde bomboso De nuestros jardines, la nieve sin mancha, de nuestros volcán. De nuestros jardines, la nieve sin mancha, de nuestros volcán. De nuestros jardines, la nieve sin mancha, de nuestros jardines, la nieve sin mancha, de nuestros volcán. A continuación, se renderán los honores correspondientes al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. De nuestros jardines, la nieve sin mancha. De nuestros jardines, la nieve sin mancha. Gracias. Gracias. Del 19 de septiembre de 1985 y 2017, escuchemos el toque militar, silencio. Gracias. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. Gracias. 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 Coordinadora Nacional de Protección Civil, Presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana, así como representantes de medios de comunicación, que tengan todos un excelente día. Gracias. 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 Gracias.